Escucha esto Con los galantes Me siento distinto, ya no es lo mismo se extrañar Extraño tus brazos y tus formas de bromear Recuerdo en el día en que nos dijimos adiós La distancia y el tiempo nos empiezan a separar Pero por más que no se pare la vida, yo no te dejaré de amar Sé que parece que son puras mentiras, mas esa es la verdad Yo te espero, no me importa nada pierdo Que más da un poquito de tiempo por una mujer a la que tanto quiero Soy sincero, y es que yo por ti me muero Y sé bien que como tú no hay mujer o algún otro ser en el mundo entero En el mundo entero Pero por más que no se pare la vida, yo no te dejaré de amar Sé que parece que son puras mentiras, mas esa es la verdad Yo te espero, no me importa nada pierdo Que más da un poquito de tiempo por una mujer a la que más da un poquito de tiempo por una mujer a la que tanto quiero Soy sincero, soy sincero Soy sincero, y es que yo por ti me muero Y sé bien que como tú no hay mujer o algún otro ser en el mundo entero En el mundo entero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.